Trollbyte Chimera Bio es un sistema posicionador de sensores de una pieza fabricado a base de recursos renovables. Estos soportes de sensor de una pieza cuentan con un brazo rígido, lo que facilita la colocación precisa del sensor. La garra suave y flexible permite ajustar el soporte a su marca de sensor y reduce el riesgo de rasgar la cubierta del sensor. Con solo tres soportes diferentes, permite tomar aleta de mordida horizontal, aleta de mordida vertical, periapical posterior y periapical anterior. El anillo posicionador incluido es compatible con los tres soportes. Si desea obtener más información sobre cómo funciona o simplemente desea hablar con un representante de ventas local, haga clic en el enlace de abajo.